Gracias amigos de San Carlos, ya saben que soy Germán de la Fuente. Quiero agradecerles a todos que vayan a rendir un homenaje a la música que nos ofrece en el final. Pero principalmente, desearles a todos que tengan mucho éxito, que canten todo muy bien y felicitarles a los ganadores de este concurso. Un abrazo y un beso para todas, y sean muy felices, y que la música nos siga acompañando hoy, mañana y siempre. En esta oportunidad queremos hacer un reconocimiento aquí en el San Germán de la Fuente. A través de su familia, invitamos a subir a este escenario a su hija, Alba de la Fuente Cabrera.